¡Qué piel de silencio sentir en las manos! Cuando apriete el aire, ¿dónde nos amamos? ¡Qué cielo distante buscar en la noche! Para caminarte sin decir tu nombre Yo sé que le pongo cenizas al sueño Y tomo la luna que aceito tu pelo Adiós no te digo, me callo el pañuelo Besando el camino, que el camino es bueno ¡Qué muerte morirte con pañuelos grises, con el alma lejos, con un pueblo triste! Yo sé que le pongo cenizas al sueño Y rompo la luna que aceito tu pelo Adiós no te digo, me callo el pañuelo Besando el camino, que el camino es bueno ¡Qué muerte morirte con pañuelos grises, con el alma lejos, con un pueblo triste! Con el alma lejos, con un pueblo triste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!